Oigan granjeros, miren al tractor partir Las ruedas del tractor girando van, girando van, girando van Las ruedas del tractor girando van en nuestra granja El arado del tractor haciendo surcos, haciendo surcos, haciendo surcos El arado del tractor haciendo surcos en nuestra granja La pala del tractor cavando está, cavando está, cavando está La pala del tractor cavando está en nuestra granja Por la chimenea el humo saliendo está, saliendo está, saliendo está Por la chimenea el humo saliendo está en nuestra granja La bocina del tractor sonando está, sonando está, sonando está La bocina del tractor sonando está en nuestra granja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!